Con tu hija de santo, porque tenemos aguantes, a pesar de los gases, yo pa' los recibidos, siempre estaré a tu lado, a tu ya no querido, solo soy de los pueblos, solo soy vigilante, con tu hija de santo. Con tu hija de santo, porque tenemos aguantes, a pesar de los gases, yo pa' los recibidos, siempre estaré a tu lado, a tu ya no querido, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!